Hola, soy Esteban Girardo, acabo de dictar un curso en la Facultad Libre sobre Introducción a la Mitología. En este curso intentamos hacer una introducción humilde, según los límites del tiempo, a un tema que es la mitología y que generalmente está envuelto en cierta idea simplificadora respecto a que la mitología sería algo así como un conjunto de cuentos, de historias, de relatos, de dioses, destinadas casi a la sorpresa o el entretenimiento. Nuestro intento de aproximación fue ir a las raíces filosóficas, a los orígenes históricos, a las bases del mito como una forma de interpretar la realidad, distinta a la visión moderna, racional, y por otro lado, buscando la naturaleza misma de la experiencia del mito. En el estudio de la mitología es un momento inicial, indispensable, estudiar lo que se llama los mitos de creación, o los mitos cosmogónicos. Son esos relatos que son el sostén de toda mitología, según el cual se narra en esos mitos de la creación el origen del mundo, el origen de la vida, el origen de los propios dioses o el origen del hombre. Por lo tanto, en la visión mítica del mundo era fundamental transmitir, mediante la imaginación de un relato, el proceso por el cual la vida surgió como un orden, un universo, de cielo y tierra, superando una situación inicial que se la imaginaba como algo sin forma, algo cercano a lo caótico, y por lo tanto a lo oscuro o a lo líquido. Estos mitos de la creación en las culturas antiguas son el precedente de otras formas de relatos que narran la creación, como el génesis bíblico, y a su manera, en la concepción moderna, en la teoría del Big Bang, de la cosmología científica, que para la cultura media circula como si fuera un relato. En el estudio moderno de la mitología es fundamental, además de los ya mencionados mitos de la creación, otras expresiones o modos de los mitos. Por ejemplo, las vastas mitologías heroicas, sobre el ciclo o la aventura del héroe, las mitologías de la fertilidad, sobre cómo la vida resurge por su propia fertilidad en la primavera, por ejemplo, los mitos del más allá, los mitos funerarios, los mitos del pasaje, a una presunta vida luego de la muerte del cuerpo físico, y también los mitos heroicos, los mitos de iniciación guerrera, o las mitologías vinculadas con el propio origen de los dioses. Una de las ideas que quisimos transmitir es que, aunque sea de forma subterránea, pero sostenida a través del tiempo, ciertas estructuras mentales, ciertas formas de entender lo real, por parte de la imaginación y el simbolismo, de los relatos míticos, perduran, transformados en nuestra propia estructura mental. Por ejemplo, los mitos de la creación tienen sus equivalentes en el mundo moderno. El simbolismo de los mitos, que es una forma por la cual algo físico, particular, un árbol, tiene un significado universal, tiene sus equivalentes en el mundo moderno. El dinero, papel, es algo físico, pero que, sin embargo, significa funciones o riquezas posibles, válidas para todos, que por lo tanto tienen un alcance universal. La mitología del héroe es otro ejemplo de cómo en nuestra cultura, ciertas funciones del héroe, el valor, el sentido de la aventura, la lucha contra el mal, perduran, transformados, como por ejemplo los superhéroes en la cultura de masas, en la cultura de entretenimiento, que incorpora la fantasía como una forma de evasión del mundo, pero que sostiene una visión de una realidad distinta, imaginativa, como era la que construían los relatos del mito. En el estudio de la mitología, otra faceta importante es cómo algunos pensadores, en la modernidad, se han apropiado del relato mítico de la vida, para traducirlo en ideas filosóficas con una potencia crítica respecto a la llamada crisis del mundo moderno. Un ejemplo emblemático de esa recepción de la concepción mítica es la filosofía de Nietzsche, donde Nietzsche, ya en sus inicios, hizo una lectura alternativa, heterodoxa, sobre la Grecia Antigua, para rescatar al dios Dioniso, como un símbolo, con potencia filosófica, para ejercer una crítica y la propuesta de otro tipo de experiencias de vida en el mundo moderno. Por último, el estudio de la mitología es válido para alentar otro tipo de percepciones, otro tipo de intuiciones, de reflexiones respecto a cómo el hombre en la historia de la cultura construye un mundo, cómo ordena un universo habitable para el hombre según sus intereses y necesidades, lo cual supone tener una visión de la experiencia mítica como algo que enriquece por contraste, por diferencia, la comprensión de nuestra propia forma racional, lógica, de construcción del mundo. La mitología es también un estímulo hacia la creación artística, hacia una valorización de la poesía, no sólo como una expresión de la intimidad, del sentimiento, sino también como una forma de capturar, mediante el lenguaje indirecto y lateral de los símbolos, ciertos posibles fundamentos, otros fondos del ser o del fundamento, del origen mismo de la vida. Por lo tanto, el estudio de los mitos contribuye a la apertura del intelecto y quizás también de la sensibilidad hacia otras formas de organización del mundo. Eso es todo. Estoy muy agradecido de haber podido dar un nuevo taller, un nuevo curso en la Facultad Libre y invitamos a todos a interesarse por las propuestas múltiples de la Facultad Libre, que son un estímulo para una apertura mental, no como retórica, sino como un ejercicio llevado a una práctica real y enriquecedora. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!